Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 14 al 23. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo. ¿Cómo se mantendrá su reino? Bueno, pues, vosotros decís que yo echo a los demonios con el poder de Belzebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, ¿vuestros hijos, por arte de quién, los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, Entonces, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, Sus bienes están seguros. Pero, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, Le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.